¿Qué es el vlog? ¿Qué es el vlog? ¿Qué es el vlog? ¿Qué es el vlog? ¡Hola vlog! Empieza el nuevo vlog, Toby está desmayado Obviamente lo pueden ver Estamos llenando la faca, empieza el vlog, viernes Voy a hacer tipo, fin de Porque tengo bastantes planes dignos Del fufu Manejando Todo y decimos algo ¿Qué es el vlog? ¿Qué es el vlog? ¿Dormiste bien? ¿Cuándo? ¿Recién? ¿Estabamos hablando justo que yo me dormía a las 6 de la mañana? ¿Está buenísimo? ¿Pueden dormir bien? ¿Este vlog para mí? Para Youtube ¿Cómo vas a salir en Youtube? ¡Hola vlog! Gracias Bueno, nos vemos en la mañana Ya que yo, siendo consciente de lo que me suceda Al fin de cuentas, terminó alejándose de... ¡Hola vlog! Te vemos un buen fin Sí, vamos a tener un re buen fin Sousou se va a disfrazar de leoparda La fufu A ver, del fufu, decís tu disfraz No, es o monja tipo, la monja hot O... Sirena Sousou Yo doy lopardo ¿Labor? ¿Labor? ¿Tri? Yo no sé todavía, ministras Yo tampoco Quiere verte oveja El truza rey 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 ¿Qué prefieres? Bueno ¿Qué prefieres? Usar las uñas que mostraste recién Que son como las uñas al revés O las duck nails Las uñas al revés Las uñas al revés Boludas A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco Julia, me estás jodiendo, boludas Sí podés comer, boludas Es peor comer con las uñas así Sí Las duck nails son asquerosas Tipo no No, boludas No, boludas No, boludas Hola, boludas Hola, boludas Esto es Salad X De aquí No sé qué es Pero... Quiero... Tipo Comanlos Ya como Comanlos Ya como Comanlos Crudos ¿Me das uno? No Entonces No lo hagan Realmente los está haciendo ella Por ende es muy probable que Oye Oye O sea El primer y último vlog que me entiende Yo siempre tengo que hacer todo Yo siempre hago... El asado lo hago yo El asado La miraneta lo hago yo Si aparezco internado, May Ya sabemos por qué es Tenemos los capelletinis Están... Me robó el vlog Muy ricos Muy ricos No los poco hago todavía Es un misterioso Pero sí está Muy feo Muy ricos en su vida Ni los poco hago Mirá, mirá Puede queso Puede queso Puede queso Así se va el sabor Vlog No paramos de comer Es lo único que hacemos Los mejores gustos Metanizadas Granizadas De chocolate belga Es la basura Es el mejor 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 Chau vlog Tengo armando Maradona Dando la mayor clase La concha de la loca Hola vlog Hola vlog No me traería Odio Maradona Estoy encombrada Estamos peleando ¿Por qué? Porque a mí no me gusta Maradona Y a él sí Pero eso es lo más lógico del mundo Que te guste Maradona No, no En este país tan querido Está re... Está re cancelado Apaga, apaga Nos quedamos Bueno vlog, nos vamos a comer Gnocchis por el día de la pasta No sabemos dónde Pero nos vamos a ir a comer Gnocchis Porque tengo ama de gnocchis Y soy una niña Y él me cumplió todos los caprichos Así que nos vemos De chiquita no tengo que tocar la flauta Hola vlog Estamos en un mede Comiendo gnocchis Por toda la mía Por toda la mía Por toda la mía Por toda la mía Feliz a todos hoy San cumpleaños hoy San cumpleaños hoy Volvimos Hey vlog, ¿qué tal? Estoy de USA Ay dios mío Ay dios mío Sí, el león de mi viejo ¿Por qué no está? Porque lo vendieron No te contamos No te contamos No te contamos Hola vlog, buen día Santiago me hizo despertarme Para ir a la charla de ALP Suspendió tres veces yo Yo le dije ¿Puedo suspender otra vez? Ya no quiero ir Otra vez no, ya está Y... En algún momento Lo tienes que hacer Cargo No, no quiero hacerme cargo No estoy lista para hacerme cargo 10 y 20 de la mañana un sábado 10 y 20 Un sábado Podríamos estar durmiendo Son No puedo saber No había otro Y tengo que sacar el registro Así que Ya está Pero bueno Ay dios Que es Daría la vida por mi sí Pero en realidad Esa frase Hola vlog Otra vez Porque me equivoco Volvimos Estoy con el FUFU Mirando un partido Eh... No sabemos Tipo No sé No entiendo nada Así que nada Apoyando, ¿no? Miren el pelo lindo del FUFU Podrán Podrán Mi noviecito Se acaba de hacer verga El FUFU está mirando outfits para hoy anoche Tipo mi amiga muy tranquila Uh... La concha Dale Club Nordelta Gov Club Nordelta Hola vlog Señor juez Señor juez Tenemos un padre En el club Mira, mira, mira El 46 es el más lindo Re divertido el partido del FUFU ¿Cómo lo estás pasando? Re divertido Me encanta ¿Contra quién jugar? No sabemos No sabemos ¿Cómo quién jugar? La vlog Y nada Venimos al hotel comercial After partido Santiago Que... Perdieron Pero bueno, no pasa nada No pasa nada La mente... Joder... La cabeza... La mente Y nada, ahora vinimos a comprar ropa Va a ver Yo no sé si me voy a comprar algo Pero... Del FUFU se va a comprar una bermuda Por ahí, no sé Vamos a ver Veremos Veremos Porque literalmente yo tengo algo en mente O tipo, veo un top Que me regusta Y después me lo pruebo Y tipo, me queda mal Entonces... Así que nada Vamos a ver acá qué onda Y después vamos a cenar a tostado Así que nada Les vamos contando Ya estamos con Del FUFU Tenemos comida No nos compramos nada No, vean No me viene la arena No hay dieta No hay dieta No tiene una corona Y ahora ya estamos Por comernos Y por comernos Y por comernos Outfit de hoy Muy tranquila, verdad Y el fufu Outfit muy cool Es finita Y bueno Estoy haciendo un vlog de fina Hola Hola Enventerí Que... No loco Tengo 18 años Yo tengo deudas Porque nadie está pagando mi patente Por los pibes, todos llenos de olor a culo Que la ganan hoy y nos van a hacer terminadas cosas Con chivás con bigote Y un brisnbis por si era que habló con su viejo Así para... Tomo yo Ay puta Casi como un tercer vaso No, no, no No, no No, no, no ¿Vieron este? ¡Al aplauso! Bueno, las chicas quieren hacer fondo A ver, la que se lo termina primero, Bala Y... Ponete a la vuelta Y... Va... Ya Dale No sé si lo conoces Dale Literalmente al mismo tiempo Wtf ¿Quién tiene el vaso? Acabamos de pondear nosotras Voy a volver ¿Por qué no me esperaron? ¿Quién es la que menos tomó? ¿Del Fufu? No, de las de vodka ¡Del Fufu! ¡No te va a adorar! ¡No te va a adorar! ¡Pono! 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 ¡A la fe! ¡A la fe! ¡Jalde! ¡Suscríbete! 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 conseguir barra libre que me echamos ya uno no vamos a seguir durmiendo bueno son las seis de la tarde estoy haciendo una monografía y comiendo galletitas sin sal con la sangre así que nada el blog ha llegado a su fin ya literalmente no tengo nada más que hacer en el día no voy a hacer nada más y así